Enero 11. Totalidad. Respeto. La ecología moderna puede aprender mucho de la gente que ha manejado y mantenido su mundo en tan buen estado durante 50.000 años. Burnum Burnum, escritor de aborigen australiano. ¿Cómo vivimos con la tierra? ¿Qué tenemos que aprender para desarrollar la conciencia de que nuestra existencia depende de la madre tierra? El respeto no puede derivar de una actitud de violación, ni de explotación y agotamiento. ¿Cómo encontramos nuestro hogar en este planeta? Ahorrar las latas de aluminio puede hacernos sentir mejor y es hacer algo, ¿no? Sin embargo, lo que realmente tenemos que hacer es pasar de una actitud de dominio a una de respeto y participación. Tenemos que darnos cuenta de que somos humanos que participamos en un universo vivo en el que nosotros no somos más que una parte de un enorme reparto de personajes que incluye todo lo que nos rodea, lo que vemos y lo que no vemos. Esto fue Crónica Lonares. Yo soy Irving Sun y como parte de una pequeñísima parte de este universo, les mando un abrazo muy caluroso, muy, muy afectuoso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Comprender que somos una parte de un todo en evolución elimina la presión. Gracias. Gracias. Gracias.